No soy una bata, pero voy a grabar videos que no soy uno, pero soy un... No sé qué voy a hacer, pero no sé cómo grabar. Mati, ¿es una bata? ¿Subir vídeos de Minecraft? Sí, eso sí, pero un poquito, porque no quiero decir todo. Ayúdeme suscribiendo ahora, que va a terminar el rap de Mati. No va a terminar, si ustedes dejan ni un like, ni campanita, ni suscríbanse. Suscríbanse al canal de Mati, que siempre lo puedo grabar. Me encanta apoyar para jugar los vlogs y Fortnite. Ayúden, ayúdenme a jugar los vlogs y Fortnite. Ayúdame con Caleb, que sube los vlogs y Fortnite. Ayúdame con Caleb, que sube los vlogs y Fortnite. Ayúdame que yo también cuyo los vlogs y Fortnite, porque no tengo computadora. ¿Dónde hay dinero para mí? Entonces me voy a comprar mis cosas, para que yo grabe con ustedes. Así que, este es el rap. No, mentira. Todavía no termina, porque no soy una bata. Solo voy a grabar vídeos de Minecraft. Pero no puedo, porque no se acercó a Minecraft. Porque, pero no se acerca la cámara. Adelante. Pero así como lo hace Mike, no sé cómo. No sé cómo lo hace, pero Cali me fastidia. Acá va a estar haciendo Minecraft, porque tengo jugador. Y yo le pido jugar con su precision. Pero no puedo grabar casi todos los días. Pero, este rap, lo voy a... Este rap, ha terminado. Te dije que ahora fue imposible que fuera a perder. No existe nada que me pueda comer. Yo sé que Mati, 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 Cargao. Pero este rap, te llevas... Hasta la vista Hasta la vista Adiós Adiós Y las clases La voy a hacer Hoy, digo, lo ves de mañana Adiós